¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! En fin, otra vez pitos a Piqué, otra vez insultos, no caigamos en la trampa de los políticos, en la táctica de los enfrentamientos. Piqué, juega con España. Nunca se ha negado a jugar con España. Pues tema cerrado. Empezamos. Pesadilla en el Bernabéu. Puede batir el récord de Zarra en el Bernabéu. Messi amenaza a Madrid. Hola, jugones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la broma del día, la broma de la semana o la broma del año, la broma del presidente de la Liga de Fútbol. Se le ocurre o le parece bien la idea de hacerle un homenaje a Messi en el Estadio Santiago Bernabéu. En la prensa barcelonista se están partiendo la caja. La prensa catalana está revolucionada ante la posibilidad de que el Bernabéu tenga que hacer un homenaje a Messi. Messi pesadilla en el Bernabéu. Messi amenaza al Madrid. La LFP autorizaría parar el Clásico para que recibiera un homenaje. Las palabras de Tebas abrieron el debate. No sé si la Liga se plantea algún homenaje a cuando se publica ese momento, incluso parar el partido. Me estáis dando ideas. La intención es clara. Vamos a reflexionarlo porque yo creo que será un momento histórico, ¿no? Algo tendremos que hacer. Y justo cuando está a punto de marcharse, lanza el bombazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú te imaginas parar en el estadio porque Ronaldo bate uno de los récords? ¿A Camp Nou? Venga, pues venga. Nada que ver eso, no se puede hacer. Hombre, yo creo que habría muchos pitos. Yo creo que más silbatos y aucheos, no. ¿Cómo que no, eh? Si no, a Messi nunca. Y menos al Messi. Messi es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero en el Bernabéu no. En la caza del Madrid no. En la caza de Cristiano, menos. Un homenaje a Messi en el Santiago Bernabéu. Es una idea que baraja a Tebas, ¿no? El presidente de la Liga de Fútbol. Y por lo que se ve, humorista en los ratos libres. Hay que tener cuidado con las bromas, sobre todo cuando ocupas un cargo de responsabilidad. No se puede jugar a la provocación. Ya sabemos que a Tebas le encantan las cámaras, que disfruta apareciendo en la tele. Pero el fútbol es algo muy serio y no se puede jugar con los sentimientos de la gente. Los homenajes se hacen en casa y jamás deben provocar el enfrentamiento ni la polémica. Messi merece un homenaje. Dos, veinte o treinta mil. Pero no en el Bernabéu. Tebas no puede reírse del Madrid. No puede reírse de la afición del Real Madrid. Ese señor representa a todos los clubes o debería. Y para el Clásico, para ovacionar a Messi, suena cachondeo. Un partido de alto riesgo que se detiene para que los madridistas ovacionen a Messi. Pues que baje Tebas a darle la placa. Que salude al lado de Messi. Que se abracen los dos, Tebas y Messi. Que Messi le regale la camiseta. Que se la ponga Tebas y que reciba él la ovación. Ánimo Tebas, tú sí mereces un homenaje, pero en el Club de la Comedia. Barcelona.